Japón es un país que tiene una cierta fama de amor por los animales, las mascotas, el tema de que les encantan los gatitos, los perritos. Bueno, que uno de los monumentos más famosos y populares de todo Japón es la de un perro justamente, Hachiko. Pero todo esto tiene su lado gris y eso está en la industria de la compra y venta de mascotas. Entonces, desde ya quiero aclarar que no voy a poner imágenes ni dramatizar demasiado con lo que es el contenido del video para no herir la sensibilidad de nadie en lo posible y para que no tengas que dejar de ver el video a la mitad. Así que hoy vamos a hablar de la industria de compra y venta de mascotas en Japón. En Japón hay aproximadamente 15 millones de perros con dueños. El cual se puede medir con ventas, ya que no hay perros callejeros. Sí hay gatos, pero es más difícil ya que no hay forma de contar los que son adoptados y los que no. Comprar un perro o un gato es algo realmente muy caro. Las ventas no llegan al millón al año en todo el país y según la raza y la edad te puede costar entre mil y tres mil dólares. Sí, un número ridículo que no le podemos encontrar sentido. Pero básicamente con esto estamos pagando el costo del animal, sueldo de los empleados de la tienda de mascotas, el alquiler y mantenimiento de animales que aún no se venden. Tres mil dólares, nada que ver. Hay cachorritos de cinco mil dólares. Pero mantenerlos de forma particular no es tan caro. Hay seguros de salud es opcionales, pero tranquilamente con más o menos 50 dólares al mes o incluso menos, cuidados básicos y mucho amor, puedes tener a tu amigo incondicional por una larga etapa de tu vida. El amor por las mascotas en Japón es como en cualquier país, se lo quiere incondicionalmente como un miembro de la familia. Pero de la misma forma que sucede en muchos lugares del mundo, algunos tienen una mascota por moda o por simple capricho del momento. El cual se convirtió en un problema, el adoptar animales sin ninguna responsabilidad. Pero vamos a hablar de esto más tarde y antes de entrar en mayores detalles, te cuento un poco de la historia de la protección de animales en Japón. En el siglo XVII, el Shogun Tsunayoshi Tokugawa promulgó las leyes de compasión de los seres vivos. Una norma que fue modificada 135 veces en el cual cada vez iba aumentando la cantidad de especies protegidas. Pero nació principalmente para proteger a los perros, gatos, caballos y el ganado, que no era para comer, sino como un animal de carga y fuente de abono. Comenzaron con la prohibición de venta de animales vivos o muertos, incluyendo hasta los pescados. Abandono de animales enfermos, maltrato, usar animales para espectáculos, negar refugio a animales domésticos heridos, hasta incluso talar árboles en el que contenga un nido de aves. Y los castigos dependiendo de la gravedad podría ir de ser desterrado a ser ejecutado. Las medidas de prohibición de matar animales ya eran tan grandes que los habitantes de Edo, lo que hoy sería Tokio, se abstenían a comer carne. Ya que si veían a un animal, la gente no sabía si estaba protegida por la ley o no, así que directamente no se lo cuestionaban. Estas normas tuvieron vigencia por solo 27 años hasta la muerte de este shogun, pero el estilo de vida duró por casi 50 años y de esta forma nació una reforzada cultura de consumo de vegetales y conciencia de que los animales son seres vivos que todos debemos respetar. En sí esto no es relevante hoy en día, pero quería que sepan que Japón tiene un importante historial de protección a los animales, a pesar de que esta misma hoy ya no existe. Acercándonos de a poco a la actualidad, a principios del siglo XX hubo cerca de 10.000 casos de muertes por rabia. Y esto no correría a favor de los perros, ya que desde 1922 se promulgó una ley de control de enfermedades infecciosas de animales domésticos. Y los perros propensos a tener rabia eran eliminados. Y para el año 50, la vacunación de la mascota se volvió obligatoria y se realizó un exterminio completo de perros callejeros. Y esto explica por qué hoy en día es casi imposible encontrar un perro callejero en el país, cosa que es diferente con los gatos, el cual podemos encontrarlos en muchos barrios, y hasta existen dos islas pobladas de más gatos que personas, siendo una atracción turística. Si bien no hubo un exterminio completo de perros callejeros, objetivamente esto no fue un acto de odio animal. Si bien una enorme falta de empatía por estos, lo que se hizo fue por mantener el orden y salud de la población. Y en 1973 se promulga la ley de protección y manejo de animales, el cual se fue convirtiendo cada vez más estricta en la última década, siendo el cambio más reciente en 2019, donde los perros y gatos comprados deberían tener el microchip incorporado para asegurarse de que el animal no será abandonado y tendría todos los datos de su dueño. Se prohibiría la venta de estos antes de los 56 días de edad, y ahora el abuso o abandono de un animal protegido, que obviamente incluye a los domésticos, tiene una multa de 10 mil dólares, y si uno llega a matarlo a mano propia, lo lleva a 5 años de cárcel o una multa de 50 mil dólares. Y los vendedores de animales están obligados a alimentar de por vida a los que no se llegaron a vender. Entonces, si no hay perros callejeros, ¿quiere decir que no hay más ejecuciones de mascotas? Nada más lejos de la realidad. Como había mencionado antes, hay gente que compra animales sin ser conscientes de la responsabilidad que esto conlleva, y adoptan un animal, pero al cabo de unos años se cansan, y eligen la opción que ningún ser humano debería considerar, mandarlo a lo que se le llama centro de salud de animales. 9年間一緒に生活したという犬, モモ 金銭的な理由で飼えなくなったという 飼い主に抱きかかえられ車の中へ入るモモ 垂直目は飼い主の中へ入る場所、 Este centro municipal de salud de animales tiene un servicio completamente gratuito en el que uno puede llamar que venga un camión a tu casa llenas un formulario el cual uno puede declarar que debe abandonar su mascota por cuestiones de fuerza mayor como por ejemplo situación económica y esto hace una excepción a la ley que los protege y así de simple se llevan a tu mascota lo mantienen en el centro por una semana y si en ese lapso de tiempo nadie viene a adoptarlo lo llevan a la cámara de gas donde no sobreviven más de 3 minutos pero se mantiene activo por media hora para que no existan casos aislados de sobrevivencia luego de esto les quitan los collares y los llevan al crematorio hay estadísticas que comienzan desde 1980 que nos muestran que en ese año el centro de salud animal recogía en promedio alrededor de un millón de animales entre perros y gatos el cual en los 90 se redujo a un promedio de 600.000 que de todos estos menos del 10% serían transferidos a otros lugares donde se les daría otra oportunidad afortunadamente los casos de ambos animales se redujo gradualmente en los últimos 20 años gracias a todas las movilizaciones de concientización de organizaciones protectoras de animales noticieros y programas de televisión que hacían público los números de ejecuciones de mascotas ya no deseadas charlas a estudiantes en los cuales explicaban el proceso de una persona que compraba una mascota sin pensar la criaba por años pero se cansaría llamaría al centro de salud y finalmente describiendo cómo es la semana de vida del perro en los centros de salud animal recién desde 2013 los centros de salud podrían negarse a llevar el animal en caso de falta de justificación como la de tiendas de mascotas con perros y gatos que pasaran los 5 meses de edad que hasta ese año cualquier excusa de cualquier persona los liberaría de las responsabilidades que la ley dictaba si bien los centros de seguro reciben un 90% de animales menos que hace 40 años y es alto el porcentaje de animales trasladados los perros ya son pocos los ejecutados pero en cambio los gatos al ser en mayoría callejeros son aproximadamente 40.000 anuales los que dejan el mundo en la cámara de gas ya que los gatos sin dueños no están protegidos por la ley ante la denuncia de un vecino al centro de salud animal que no quieren gatos reproduciéndose en el barrio actualmente como ya es difícil que los centros de salud se hagan cargo de los perros comenzaron a existir las empresas de recogida de animales que si bien son legales son privadas y no son controladas por el gobierno que sigue ciertos protocolos se le paga entre 100 y 300 dólares por animal que quieran deshacerse y estos se venden de oferta entre 50 y 200 dólares precio al cual los pet shops no podrían trabajar ya que al hacer esto mucha gente esperaría que los animales lleguen a ese precio y nunca comprar al precio original donde se los expuso por 8 horas diarias en vitrinas el problema es que estos lugares en algunos casos como uno que fue denunciado en 2015 los animales vivían en un muy mal estado sin ventilación ni ejercicio mal higiene y falta de una buena alimentación y al llegar a un estado entre comillas invendible morían por negligencia claro no todas las empresas de recogida son así hay empresas que realmente los cuida y sería una solución fácil para los comerciantes ya que el gobierno ya no los recoge pero este interminable ciclo de venta y traslado no garantiza a ningún animal a poder lograr una vida digna los servicios de recogida en sí se encargan de ganar dinero al recibir un animal no deseado venderlo y en caso de no ser posible de que se reproduzcan y volver al punto cero el hecho es que nadie dice ni puede saber qué pasa con estos animales cuando llegan a una edad avanzada y no son rentables en ningún sentido ya que como sabemos no son refugios como siempre los únicos salvadores siempre son las mismas como en todo el mundo los refugios y organizaciones no lucrativas que toman mascotas sin discriminar su estado actualmente los centros de salud del gobierno pueden reubicar a los animales a estos lugares y gracias a ello la ejecución anual va siempre en descenso pero el tema es que por más que se puedan adoptar los animales todo refugio siempre tendrá su límite de cupo por espacio o presupuesto ya que se encargan de no solo alimentarlos de por vida en caso de que no consigan un nuevo hogar sino se encargan también de castrarlos mantenerlos limpios y sanos y el personal voluntario es también algo limitado así que si no hay cupo sucede lo que ya mencionamos habiendo hoy en día alrededor de 50.000 ejecuciones entre perros y gatos al año todos los refugios pasan por lo mismo los problemas son los animales que llegan a un estado en el que nadie quiere adoptarlos por edad o enfermedad la falta de espacio para los cupos y principalmente el financiamiento muchos reciben ayuda del gobierno pero esto nunca alcanza a veces podemos encontrar en estaciones de trenza voluntarios recibiendo donaciones en la calle con panfletos en el cual difunden información y así mantener a estos lugares también están los neco café los lugares para pasar tiempo con gatos que también son rescatados más allá de que tienen fines lucrativos estos son lugares que podríamos decir que son incluso mejores que un refugio pero obviamente el cupo es aún más limitado en sí afortunadamente Japón está haciendo muchísimo actualmente para evitar muertes lo mayor posible no sólo por cuestión moral sino el gasto que esto conduce pero hay una gran inversión en traslado y logística más allá de las leyes que vayan cambiando a favor de estos mientras la venta siga siendo legal nunca se podrá evitar la mala fortuna de muchos en este país o en el que sea la industria siempre está mal manejada y son muy pocos los países que tienen prohibida la venta comercial de perros y gatos desgraciadamente no tengo la influencia con gente en Japón para que sepan de esto pero en realidad no es una cuestión del país del animal es el animal en sí en todos los países en todas las culturas hay gente que comprende que un perro o un gato no es un animal para tener en el patio solo sin contacto humano más que para recibir comida o mantenerlo atado si al perro no lo dejas entrar en la casa porque se porta mal es por falta de dedicación y comprensión en la actitud animal y si te falta esto simplemente no tengas mascotas pero si tenés el tiempo y la responsabilidad de criar a una no compres no alimentes la industria adoptá se comprende que muchas personas tienen preferencia a ciertas razas y no hay que criticarlas o juzgarlas por esto o por comprar pero en lo posible rescatemos de refugios o de la calle asegurate que no te saquen un centavo por llevarte a un animal pero si podés dejar una moneda para el que no es llevado así que en la descripción del video te dejo una lista de links de refugios de animales por país fijate si encontras alguna página del tuyo y tal vez puedas dar una pequeña donación que ayude a que estos animales tengan un plato de comida o donarles alimentos directamente si son de tu zona es más te invito a que dejes tu comentario con el link de algún refugio de animales que conozcas en caso de que no lo encuentres en descripción y que sepas que necesita de alguna ayuda lo más fácil para que tu comentario sirva como aporte es que primero pongas país región el link y si tenés algún detalle más que comentar que sea después de dejar el link así es más fácil a la vista para el que busque pero bueno yo solo espero que este video sirva y sea un granito de arena como aporte para ayudar a algunas vidas uno de los puntos más criticables ante los japoneses cuando tienen mascotas es que bueno por lo menos en las grandes ciudades y a veces no tanto o incluso en casas relativamente grandes muchas veces tienen las mascotas en jaulas está bien el perro tal vez lo usen solamente para cuando hay visita y no quieren que moleste o para castigo no sé son jaulas chicas pero de todas formas no hay una buena justificación para tenerlo en jaulas por más que sea una hora al día y el tema de los gatos ya es mucho peor porque a veces compran jaulas que son grandes digamos dos metros por un metro y medio de alto con cosas para saltar pero el baño ahí adentro el tema es que pasan toda su vida dentro de jaulas esto se debe porque a la mayoría de los departamentos no admiten mascotas los perros es imposible porque hacen ruido los gatos a veces lo permiten si los mantienen 24 horas todo el tiempo enjaulados cosa que no tiene mucho sentido pero he conocido gente que ha sido así claro porque una de las personas está encaprichado con que quería tener gatos pero no ni siquiera casi básicamente ni los toca porque además cuando salían de la jaula decía que se portaban mal los gatos necesitan ejercicio necesitan moverse conocer la casa obviamente van a empezar a correr porque no corren y eso es algo que parece que no entra en la cabeza de muchas personas están encaprichados por tener mascotas y punto final nosotros por ejemplo a nuestro gato cuando apenas lo adoptamos al año que llegamos a Japón nos fuimos unos meses a Argentina y le pedimos a unos amigos que nos cuiden al gato si o si tuvimos que comprar una jaula que era de un metro y medio por un metro cuadrado o un metro y medio cuadrado era una jaula bastante grande pero por suerte la mayoría del día lo tenía fuera de la jaula porque el gordo se porta bien y no hubo problema por suerte no la sufrió mucho en el tiempo que no estuvimos pero la jaula después nos la llevamos a casa y la teníamos con la puerta abierta y bueno el gato lo usaba con su casita pero no lo encerrábamos y ya lo tiramos al miedo porque sabemos que el gato no pertenece adentro de esa jaula o mucha gente critica de que nuestro gato es gordo que no es sano puede desarrollar enfermedades que este que otro pero nuestro gato ya tiene 14 años lo sacamos de la calle todos sus hermanitos murieron a las semanas de haberlo adoptado porque la persona que le avisó a Lore que había gatitos disponibles para adoptar sin dueño le dijo a Lore y a las semanas murieron todos los hermanitos y nuestro gato o sea está bien no tiene el espacio que merece para hacer ejercicio es el rey de la casa es el rey de la casa comida no le falta obvio y se nota pero es un gato que vive recibiendo amor todo el día bueno y para cerrar todo este tema amargo si tienen mascotas compártanos una historia de Instagram a nuestras cuentas de Instagram mencionándonos así las compartimos recuerden que si no ponen arroba nacayapatonic o arroba loreale21 no lo vamos a poder compartir así que compártanos poniendo nuestro arroba nuestra cuenta de Instagram así la compartimos y llenamos un poquito de amor las redes sociales por favor no me manden links de cosas relacionadas a lo que se habló hoy porque si hay un lugar para aportar hoy es en la caja de descripciones como ya lo mencioné así que bueno con esto llegamos al fin un abrazo a vos a tu familia a tu perro a tu gato y al guacho ese del perro de tu vecino chao y al guacho y al guacho